muy pero muy buenas tardes amigos de youtube seguidores de urbanera hoy quería hacer un vídeo no tan técnico y específico respecto al vermicompost sino una aclaración importante que vengo sintiéndose hace tiempo cuando la gente le cuento me hago vermicompost en un sistema que es sumamente eficiente eficaz simple es práctico es rápido estético lo que a ustedes se les ocurra lo primero que me preguntan es y qué hago con el producto obtenido al vermicompost entonces me quedo pensando y digo estos años me viene focalizando tanto en la productividad en las diferencias entre sistemas entre compost en cajas apilables en sistemas continuos etcétera no sin más agua mal excepto lo técnico y me olvidado lo más importante que es el fin el para qué y por qué yo comencé con todo este tema de la basura orgánica tanto local familiar urbana como de comunidad etcétera es hacerse responsable primeramente de los residuos no pretender que el estado o un agente externo los retira y los recicla sino yo me hago responsable de mis cosas en casa vivo la magia que para mí eso lo más importante es lo que vive mi hija también todos los días la magia de la transformación que es en vivo en directo es para mí es como el universo mismo actuando a niveles a nivel local a nivel de aquí en en casa es esa sensación única el vivir el la transformación está 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 esa transformación en la vida misma ocurre aquí en casa y por esto quiero aclarar una cosa yo tampoco tengo espacio en casa tampoco tengo plantas tampoco tengo un huerto no tengo ni terraza ni balcón en este momento de mi vida y eso no quita qué y me dedique o le dedique tiempo o un espacio que me hago en casa para el ver mi compost quiero aclarar también una cosa muy importante ni el compost ni el ver mi compost tienen olor esto quiero aclararlo porque es lo primero no hay olor en el ver mi compost por supuesto en un dijo a a rancio a vinagre a esto de la tierra mojada no a lluvia a sidra hay una pequeña descomposición es dejar una manzana en la mesa y al otro día a los 34 días uno siente una especie de olor diferente es el en la transformación el mismo indirecto la fermentación aeróbica que está sucediendo libera ciertos olores pero no es desagradable invito a todos a la gente que entra en mi casa me dice pero no tiene olor quiero que quede claro eso no produce olor si hay un olor desagradable algo está fallando y es los vídeos que presento son para eso estemos atentos al tacto a la humedad al olor justamente porque no debe haber olor yo lo tengo al lado de la cocina yo vengo de la cocina y lo he hecho aquí adentro no hay olor otra cosa que quiero aclarar es que una cosa que yo me equivoqué y no no entendí en un principio o me costó transmitirla o si falle allí es que el ver mi compost es para todo el mundo es para cualquier lugar para cualquier oficina casa etcétera pero o aunque no todos son para ver mi compost le tienes que hay gente que prefiere comprar la verdura en el supermercado y hay gente que prefiere tener su huerto el que tiene su huerto sabe que hay procesos naturales hay un tiempo para cada cosa en tiempo de germinación en tiempo de estado vegetativo en un estado floral fructífero y luego cosecho el que va a comprar su mercado lo quiere instantáneo ya tengo gente me dice que tengo que esperar aquí y si es el proceso natural de descomposición de la materia orgánica para recibir en tu casa lo más preciado que es el ver mi compost el producto más nutricio nutritivo para las plantas en el mundo no hay nada más nutritivo para el suelo que el ver mi compost de hecho es lo que sucede en cualquier parte y suelo del planeta no por esto quiero aclarar no es para todos sin o sea no todos son para mi compost tienes que tener ganas tenés que tener coraje de tener 10.000 lombrices en un sistema dentro de tu casa aquel que dice lombrices en mi casa no no es esto es contacto esto es contacto directo con la tierra es contacto directo con con la materia orgánica es contacto directo con los ciclos naturales yo creo que todos deberíamos volver un poco a los ciclos naturales no pero sé que en el mundo del correo y que es todo rápido ya 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 no todos están dispuestos a esperar a tener paciencia a estar atentos a hacerse responsables de que si falla es mi problema estamos muy hoy en el hecho de que si algo me sucede es la norma son externos no el estado no recicla el estado no nos separa yo he tenido la oportunidad de viajar mucho y en cada casa y hay una desconfianza absoluta en lo que sucede afuera no porque no es igual se separó en casa no se hace bueno yo invito invito a todo el mundo a probar de hacerse responsables no sólo de sus vidas sino también de su basura en casa por supuesto que es una reconexión es una una reinterpretación de lo que era la basura por eso es mi visión es cambiar la manera en que uno ve y se relaciona con la basura porque para mí ya no es basura para mí es un estado más de los procesos naturales no yo me como una manzana le doy de comer a mis lombrices lo que queda que no es mucho y ellas me devuelven en un sustrato el más preciado del planeta para reincorporarlo regalarlo poner las macetas donde quieran regalarlo al huerto urbano cercano a un familiar un amigo yo en casa también la gente viene se lleva a mí no 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 lo uso a nivel comercial el vermicompost para luego a la al vegetal darle nuevamente todas esas características para que nos vuelva a dar esos frutos magníficos que nos siguen dando me he quedado como poco con pocas ideas en los últimos meses creo que la parte técnica ya está casi toda cubierta si alguno tiene alguna duda consulta y demás respecto al vermicompost no dude en escribirme comentarme me gustaría que hagas un vídeo sobre x tema no quedó muy claro la alimentación la cosecha lo que fuere que aquí estoy es lo que me apasiona me gusta transmitir información no que simplemente aquí adentro hasta que explote es un poco un fusible así que amigos gracias por estar gracias por escuchar si les gusta el canal compartan suscríbanse comenten lo que fuere gracias nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima